El libro Leo el sabor cumple con dos propiedades esenciales, sabiduría y materia. Permite reconocer en su autora un profundo conocimiento culinario y sus largas jornadas de búsqueda en lugares muchas veces exóticos, donde las comunidades le entregaron su conocimiento, mostrándole con absoluto cariño y orgullo su fogón cotidiano. Leo es una recopilación de un trabajo árduo que se hizo entre el Pacífico y el Caribe, que propendía, tenía el objetivo de propender a la seguridad alimentaria de estas comunidades. Entonces, va más allá de una compilación de recetas. Este libro es una recopilación de todos estos laboratorios de gastronomía que tuvimos, la gran oportunidad de hacer con el programa para afrodescendientes e indígenas de USAID, que maneja Agdivoca, acá en Colombia. Es un aliado muy importante para nosotros y fueron quienes nos abrieron las puertas a estas comunidades tan maravillosas que nos mostraron toda su riqueza, todo su patrimonio biológico y cultural. No es solo una compilación de recetas y bebidas tradicionales, sino que profundiza la grandeza inexplorada de los saberes de nuestra cultura tradicional. Un libro que se puede hornear bajo la dirección de una artista culinaria y el permanente empuje y entusiasmo de Laura Hernández, su hija. Cuenta también con un capítulo de bebidas ancestrales, el cual mi hija Laura, que es sommelier y que es mi compañera de aventura en la fundación y en toda la filosofía culinaria y toda la filosofía del restaurante Leo. Yo soy especialista en desarrollo y he dedicado los últimos cinco o seis años a trabajar en proyectos con FUNLEO, Fundación Leo Espinosa. Y bueno, ahí hacemos una dupla también bien interesante. Es una locura, uno nunca deja de conocer al país. Todos los frutos del manglar, como la sangara, la piangua, el piacuil están presentes. Tubérculos, como la rascadera, como el ñame morado. Las preparaciones plasmadas en el libro dan cuenta de la inmensa variedad gastronómica y del invaluable aporte de las comunidades afrodescendientes e indígenas a la consolidación de una identidad cultural que representa a todos los colombianos. Van a encontrar cuentos, cuentos cotidianos de las comunidades, cuentos que yo escribí. Tienen frases que hablan de Colombia y de esa universidad y hablan en frases cortas y muy profundas lo que significa el valor de la gastronomía en el país. Es una reivindicación de seis comunidades étnicas, entre indígenas y afro, del Pacífico y del Caribe. Este es el resultado de la creación y compilación de medios centenar de recetas y bebidas tradicionales que expresan la riqueza culinaria de seis poblaciones. La Toma, San Basilio de Palenque, Bahía Málaga, Yurumangui, la Isla de Providencia y el resguardo indígena de Ambaló. Este es uno de los fragmentos del libro. En medio de la música, la cocina estaba presente, la combinación perfecta. Seductoras matronas, moviendo las caderas conquistaron mi cielo palativo. De ese pueblo me quedan recuerdos que he de llevar a la memoria hacia otras existencias. A través de su fundación, Leo Espinosa Funleo, de la que es presidenta, ha creado iniciativas que difunden estos conocimientos en comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del país. Los invito a todos a que vean realmente este libro, que más allá de un trabajo de una chef, de un sommelier, de un restaurante, de una fundación, es lo que somos como colombianos. Es esa herencia que tenemos viva, ese patrimonio natural, ese patrimonio cultural que tenemos latente y que todos tenemos que conocer. ¡Gracias!